Aquí vamos a empezar el recorrido Aquí nada más se les nombra el llano de los conejos Es donde termina el recorrido del caballo Y aquí para adelante vamos a empezar ya lo que es la mariposa Y aquí a la mariposa les gusta este lugar por el tipo de árboles ¿Cómo se llama el árbol? Ollamel Todo lo que es este ollamel es más cálido, es más caliente que el pino Por eso es de que la mariposa se encuentra en todo este tipo de árboles Otra también se le dice que esta mariposa es el alma de los muertos Mucha gente que viene aquí viene a pagar como mandas O viene a ver a lo que son sus difuntos Dicen que cuando a una mariposa se les para en su ropa Es un familiar de ellas Otra que en la parte de arriba Está un poquito más alto Hay unas peñas grandes Hay unas cuevas Adentro de una cueva Es donde se encuentra la mariposa reina Oh mira Por eso es de que también viene año tras año aquí ¿Te cansaste? ¿Te cansaste? Sí ¿Te cansaste? Esta es la parte más alta donde vamos a recorrer, 3500 metros de altura, la subvención del mar. El monumento de las mariposas, toda esta flor blanca que se le nombra algodoncillo y la amarilla que está hasta allá arriba es la asclepia. Esas dos plantas son tóxicas para lo que viene siendo el depredador. También tienen sus depredadores que son los aves, calandria, ciguero, pastillero. Nada más se tome su cuerpo, la cabeza y la sal a la oveja. Ok. Porque ahí es en el centro de todo el veneno. Un rato está bonito, ahorita vejo. Ya se despejó un rato, hace rato estaba bien nublado. Ah que bueno. Estaban todas pegadas los racinos. Estaba bien en el camino. No perdamos el camino. Ah, ya se despejó como cobrino un rato y la otra psten이다. No perdemos el camino. La mariposa hembra coloca hasta 400 huevecillas, mire por esta mordida, por la larva que se alimenta de esta planta, es la que es tóptica. Pero ellos no le hacen nada? No. A nosotros si no? A ver cuéntanos, esto no es tóxico para uno, es tóxico pero para las aves. Pero que las mata o que? Las mata las aves. Ahorita su ciclo de vida de la mariposa es de 8 meses a 6 meses, se llama la tercera generación. Osea no duraban, duraban más o menos hasta 8 meses. Y antes duraban menos. Y por que ahora duran más tiempo? Por la planta que se alimenta ahorita ya de la planta que es tóxica. Por eso dura más tiempo. Osea que la tóxica le da más vida. Por eso es de que le da más vida ahorita. Y donde está la mariposa? Ya estamos por aquí a la planta. Entonces usted ya había venido? Si ya. La segunda vez. Es como veis. Es como veis. Y ahorita ya llegamos a llegar a la colonia ya no se puede hacer mucho ruido. Cuidado? y tocar las limposas y los tablosos pueden llevárselas también y estamos cerca de aquí de la colonia y ya vamos llegando todo lo que tenía los árboles secos ya los vi esa es mariposa ahorita ya no más de que les empiece a pegar el salecito son rampas de velocidad como se ve seco mariposas casi y otro y otro por uno aquí no sé está en este silencio mira todos son mariposas todos los secos son mariposas las cinco de mariposas no immédias limpidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!